¿Dónde está el paciente? Está arriba. Está mal. Llegó el doctor, señor. ¿Qué estás esperando? ¿Qué pasa? Ay, tiene que curarme, Doc. Cuénteme. Bueno, me siento terrible. He tenido pochornos, escalofríos, mareos, jaquejas. Y mi corazón hace algo donde inesperadamente deja de... latir. Sí, no debería hacer eso. ¿Hay algún cambio reciente en su vida que pudiera ser causa de estos problemas? Bueno, me estoy volviendo muy popular otra vez en Internet. Ay, por Dios, te encontré. Oigan, encontré su cuarto. ¡Acá arriba! ¡Vengan! Mis fans me vuelven loco. Desde que volví a estar de moda, no tengo un minuto de paz. Doc, ¿es malo? Oh, definitivamente. Quiero que se ponga este aparato. Monitorea sus niveles de estrés y si empieza a sonar muy rápido, podría experimentar algunos síntomas inconvenientes como... morir. ¿Qué, qué, qué? ¿En serio? Recomiendo que se vaya de vacaciones. ¿Vacaciones? Necesita alejarse de todo aquello que empeore su condición. Sí, vacaciones. Alejarme de todos esos fans es lo que necesito. Granjero, resérvame un vuelo al Centro de Relajación Eucalipto. Tengo que irme ya. No más entrevistas, no más sesiones de fotos, no más fans de men... ¡Ay, Dios mío! ¿En serio eres tú? He estado coleccionando las uñas que te cortas de la basura y tengo un juego completo, excepto tu meñique izquierdo, así que quería ver si podrías... ¡Yo me encargo, señor! ¡Oye, oye, oye! ¡Nom, nom! ¡Me conformo con que me escupan! ¿Cuánto tiempo llevaba oculto ese tipo aquí? Eso no es sano. ¿Cómo saldré de vacaciones cuando ni siquiera puedo salir de mi habitación? Hmm, podría llevarse a un animal de apoyo emocional. ¿De apoyo qué? Cientos de celebridades tienen animales de apoyo emocional para disminuir su estrés al viajar. Hmm, bueno, si me mantiene con vida, intentaré cualquier cosa. Bien, le traje uno por si acaso. ¡Ya puedes pasar! ¿Acaso es... no, 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 no. ¡Ah! ¡Es solo un ratón! ¡Hola, nom, nom! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Otra vez! ¡Ah!